DJ del Real de Jalapa, Veracruz. Valiente en tu casa y en cualquier lugar, a ti rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubín, a ti te dedico mis versos, mis ser, mis victorias, a ti mis respetos, señora, señora, señora. A ti mi guerrera invencible, a ti luchador incansable, a ti mi amiga constante de todas las horas. Tu nombre es un nombre común, como las margaritas, siempre mi poca presencia constante en mi mente. Y para no hacer tanto alarde, esta mujer de quien hablo, es linda mi amiga gaviota, su nombre es mi madre. A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio, a ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio. A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar, a ti rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubín, a ti te dedico mis versos, mis ser, mis victorias. Y para no hacer tanto alarde, esta mujer de quien hablo, es linda mi amiga gaviota, su nombre es mi madre. ¡Gracias por ver el video! 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 Es la última vez cuando discutimos y no hemos vuelto a hablar A veces mi orgullo disfraza el deseo de hablarte y la realidad Recuerdo cuando niño fui verte orar como lo haces ahora Sigues tan fuerte igual en el mismo lugar que lo hacías a solas No acabas de hacerte creer que estaba dormido cuando orabas por mí Tocabas con tu mano mi frente y le hablabas a Dios de mí Y si Dios me vuelto es porque nunca dejaste de orar Esa forma de amarme te hace madre especial Y si yo regresé y desperté del hedor del ayer Perdóname y dame placer 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 Como un tesoro Lo nuestro Así que no tengas Miedo Ella es La que siempre te espera No importa la hora Allí está tu cena Y sin pedirte Nunca nada cambió Ella siempre está dando Ella siempre está allí Y conoce muy bien Tus defectos Y jamás te ha faltado Te ha faltado el respeto Por el contrario Te ha llenado de afecto Ella por ti daría Ella daría la vida Ella es Ella es Es única Ella es Ella es Es única Por ti Por ti robará Si eso fuera preciso Por ti siempre ha hecho Lo que tú le has pedido En tiempos duros Nunca te faltó nada Con lo poco que había Ella se la arreglaba Ella es Ella es Es única Ella es Ella es Es única Renunciarí a lo que más ha querido Por no verte llorar Por no verte caído Hasta la última Conta de sangre Te la daría Te la daría Te la daría Cuántas veces te ha visto En problemas Y aunque observa Y se calla Adentro muere De pena Te ha visto Como en cuanto Ahora has crecido Pero tú Para ella Sigues siendo Aquel niño Ella es Ella es Es única Ella es Ella es Es única Ella es Renunciarí a lo que más ha querido Ella es Solo por no verte llorar Es única Ella es Hasta la última Es única Es única Ella es Pero la vida Es única Es única Ella es Pero la vida Es única Cuando estoy Por caer Yo sé que tu amor Me volverá A socorrer Venceré El temor Mientras sepa que tú sientes Dentro lo mismo que yo En el dolor Y el bien Tú me supiste amar Y lo que soy Es por ti Sin dudar Eres mi protección Mi sostén Frente a todo Mi mejor opción Por siempre tú Mi poder Mi valor A través de lo peor Mi luz Mi cielo azul Mi gran amor aún Por siempre tú No hay ningún Amanecer Que no me despieres Sin saber Que te soñé Soy por ti Muy feliz En mi alma Para siempre Hay un sitio Para ti No importa Donde esté Tu amor Me encontrará Iluminando Mi ser Mi oscuridad Eres mi protección Eres mi protección Y sostén Frente a todo Mi Frente a todo Mi mejor opción Por siempre Por siempre tú Mi poder Mi poder Mi amor A través de lo peor Mi gran amor aún Por siempre tú Por siempre tú Mi guardián será Refugio de tu querer La fe que me hará creer Que vale mi vida Un hogar al cual Por siempre volveré Te amo Te amo Por siempre tú Por siempre tú Solo tú Eres mi protección Y sostén Frente a todo Mi mejor opción Tu mi mejor opción Por siempre tú Mi poder Mi poder Mi poder A través de lo peor Mi luz Mi cielo azul Mi cielo azul Mi cielo azul Mi gran amor aún Mi luz Mi cielo azul Mi cielo azul Mi cielo azul Mi gran amor aún Por siempre tú Tú Hoy he vuelto a ver su rostro Sonriendo Sonriendo al despertar Cuánto amor Brillando en sus ojos Recordando que es verdad Lo que capto en su mirar Cuando vuelvo Aquí te espero Hasta pronto Oír su voz Oír su voz es un placer Sabiendo que al anochecer Chalaremos ¿Qué tal te fue en el trabajo? Y escuchando cada nota De cariño y amistad Puedo sentir una canción en su abrazo Y vuelvo a mirar Y veo crecer mi deuda Con estos ángeles Que han dedicado una vida entera Para poder crear Una luz en la oscuridad Por tantas cosas Gracias una vez más Gracias una vez más Han visto pasar mi vida Estando ahí en cada momento Han sabido hacer de mí un hombre Que se ha sentido siempre Tan envuelto en comprensión Para contar lo que cualquier hijo esconde Ni un consejo sin razón Encuentro en una colección De mil momentos Que quedarán ahí grabados Prueba de un amor eterno Que dará siempre alimento A una vida Que dos personas crearon Y vuelvo a mirar Y vuelvo a mirar Y veo crecer mi deuda Con estos ángeles Que han dedicado una vida entera Para poder crear Una luz en la oscuridad Por tantas cosas Por tantas cosas Gracias una vez más Gracias una vez más Gracias una vez más Y vuelvo a mirar Y veo crecer mi deuda Con estos ángeles Que han dedicado una vida entera Para poder crear Para poder crear Una luz en la oscuridad Por tantas cosas Gracias una vez más Gracias una vez más Gracias una vez más Gracias una vez más Además una vez más Que las montaneras Les screwedes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sabía que me amaba antes de nacer Con esmero y paciencia cuidaba mis pasos Y dejó de ser ella para ser para mí Mi dolor se calmaba si estaba en sus brazos Me arrullaba en su pecho y me hacía dormir Y ahora que ha pasado el tiempo y que he vivido tanto es que puedo entender He tenido mil amores y nada compara con esa mujer Amor de madre Que no guarda rencor, que no olvida Que daría su alma y su vida sin duda ninguna Tan solo por mi amor de madre El que sufre si me ve sufriendo El que sabe lo que estoy sintiendo El más puro que pueda existir Hoy quiero que escuches algo que quiero decir Que mi canto es para ti Hoy te veo cansada tal vez por los años Pero veo en tus ojos que aún crece el amor Y si hago algo mal nunca falta un regaño Para ti soy el niño que nunca creció Y ahora que ha pasado el tiempo y que he vivido tanto es que puedo entender Que he tenido mil amores y nada compara con esa mujer Amor de madre Que no guarda rencor, que no olvida Que daría su alma y su vida sin duda ninguna Tan solo por mi amor de madre El que sufre si me ve sufriendo El que sabe lo que estoy sintiendo El más puro que pueda existir Hoy quiero que escuches algo que quiero decir Que mi canto es para ti Amor de madre Amor de madre ¿Quién no escucha de esa voz tierna que te dice Abrígate bien que hace frío? ¿Comiste? Tienes que alimentarte porque estás muy fuerte O como dice mi mamá Vas a salir Vístete bonito Que mi canto es para ti Bendición mamá Amor de madre Tú Adiós